Hola chicos, problemas de geometría 68, de lo más fácil. Hallar el volumen de un cubo de 5 centímetros de largo. Imagínate tú que tú, como yo, eres enemigo de las fórmulas. ¿Por qué? Porque no te gusta meter cosas en la cabeza, porque no te gusta aprenderte de memoria, que luego tienes que andar, oh ya se me olvidó, madre mía. Y entonces, pues te agarras a unas ideas muy claritas que sirvan para todas las fórmulas y las sacas en cada momento. En el problema anterior hemos visto que una superficie, la que sea, que sea perpendicular, es decir, que se desplaza perpendicularmente, perpendicularmente significa formando ángulos rectos con ella, formando ángulos rectos, se desplaza, recorre o desplaza, desaloja, como si fuera agua que va tirando, porque estaba lleno, al subir el culo del prisma, tú, y va saliendo por ahí el agua. Bueno, pues ¿cuánto agua habría salido? Es decir, ¿qué volumen habría salido? Es bien fácil, superficie de la base multiplicado por la altura. O sea, cualquier prisma, volumen de cualquier prisma. Siempre es de prisma recto que forme ángulos rectos. Superficie de la base multiplicado por la altura. Pero ahora es más fácil que eso, bueno, o no, o podemos decir, oiga, que es que ahora no nos dice un prisma, nos dice un cubo. Pero piénsalo bien, es que el cubo no es un prisma, pues sí que lo es. ¿Y por qué le llaman cubo? Porque es especialito, porque es muy guapito, porque tiene todas sus caras iguales, ¿me entiendes? Y entonces le han dicho, a este prisma le vamos a poner un nombre para el solito. Le vamos a llamar cubo, el súper contento, el cubo. Sabemos que todas sus caras son cuadrados, ¿eh? Esta sería la de enfrente. ¿Eh? Clic, clac, clic, clac. Esto, a dibujar un cubo, hay que enseñárselo a los niños cuando tienen tres añitos. Sí, hijo, sí, venga. Claro, cubos, que se den cuenta de que las cosas se pueden dibujar con volumen, con las tres dimensiones. Y luego ellos ya van, ¿eh? Haciendo. Bueno, lo de tres añitos, no lo sé. Pero prontito, ¿eh? En cuanto puedan tener un lápiz en la mano, hay que darles para que se distraigan, no obligarles para que se distraigan, para que jueguen. Bueno, pues esto sería un cubo, que también lo llaman hexahedro, es decir, un seis paredes, un seis caras. Porque tiene seis, claro, por resultado tiene seis números. ¿Volumen? Pues si consideras que es un prisma, ¿por qué lo es? Pues tú dices, superficie de la base multiplicada por la altura. Lo que ocurre es que también, tratándose de este bichillo, resulta que esta distancia a la que han llamado lado, que es la arista, en realidad es la arista, es la misma que esta, y la misma que esta, porque es igual de largo, que de ancho, que de alto. Claro, tú vienes aquí a aplicar la ley del prisma, ¿y qué te saldría? Superficie, lado por lado, es decir, lado por lado. ¿Altura? También es L, pues por otra L. Total, ¿qué te dicen? Lado por lado por lado. Lado al cubo. O lo que es lo mismo, arista, es decir, una esquina, una arista. Lado se utiliza más bien para cuando son superfídeos. Lado de este cuadrado sería este. Pero para un volumen, al saliente, digamos, al borde, lo llaman arista. O sea, lado al cubo. O sea, que nosotros cogeríamos ahora el 5, porque el lado, la L vale 5, 5 al cubo. Ya está. Oiga, pero hágalo. Vamos a ver. 5 por 5 por 5. 5 por 5, 25. 25 por 5, 125. 125. ¿Y en qué te han salido? Pues mira, has multiplicado centímetros por centímetros, por centímetros, centímetros por centímetros, centímetros cuadrados. Y por centímetros, centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. Y si no quieres aprender de fórmulas, no te las aprendas. Aprende a calcularlas y ya está. Así no llevan los bolsillos ocupados, los bolsillos de la memoria. Hasta luego.